¿Puedo pegarle entonces? Claro. Tengo que pegar fuerte ese peregrino. Bueno, a Cristal, Cristal, acuérdate, el partido pasado Ramón Bayón sin arquero, palo y afuera. Ahora Cancaterra al final, palo y afuera. Tenía el tronco. Dos situaciones condicionantes de los partidos, ¿no? Y decía, antes que interrumpiera el muñeco con esos buenos datos, que aquí no es decir, bueno, ya los penales esos... Pégale bien. Pégale bien. Y se acabó. Y se acabó. Tienes que tener una combinación, un equilibrio entre la tranquilidad, el segundo para tirar... En la práctica. En la práctica, correcto. Tienes que tener esa sensibilidad bien puesta, no bloquearte, porque normalmente un penal Ramón... ¿Eh? Se bloquea. Dale. A ver, ahora sí, ya de manera oficial, la información que les tenía, Casulo va a ser el primero, Silva, Ramúa, Calcaterra y Rojas. Los cinco que van a patear los penales en Club Sporting Cristal. Jesús, dígame. En el MUNI estamos conversando con el asistente municipal, con el mismo Joseph Juárez, y me dicen que lo van a manejar en el momento. No hay una lista definida, es lo que me están mencionando. No, 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 tiene que haber, no puede haber, vamos a esperar, vamos a esperar. Tiene que haber una lista. Claro. Eso no está en la Constitución. Al otro le dan una lista. Claro. Dale, Ramiro. Dale, dale, Ramiro. Claro, eso no... El que ha dicho eso no puede... No ha leído la Constitución. Bueno, lo que me mencionan, atención, que confirmados los tres primeros, Lucas Simón, Lucho García y Gerson Vázquez. Vázquez, ¿ves? Y después van a ir definiendo, es lo que me mencionan, porque estamos acá con la gente municipal al lado. Vázquez, ¿ves? Veremos. ¿En qué arco será? Eso sí lo veremos. E hice la consulta hace un instante a uno de los colaboradores y están en pleno sorteo, Jesús. Sí, 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 claro, por eso te decía, eso sí lo veremos. Les digo que, mencionan aquí la banca municipal, que no les ha pedido un orden establecido el árbitro. Claro, pero sí, quiénes le pegan. Los tres primeros, como les digo, Lucas Simón, Lucho García y Gerson Vázquez, y los otros los van a definir ahí en la cancha los mismos jugadores. Es lo que me mencionan aquí los de municipal. Van a ir a la Popular Sur, donde se encuentran ubicados todos los hinchas del Club Sporting Cristal, compañeros. Perfecto. ¿Qué demás atacador de penales? Érico. Hay que verlo, hay que verlo. Te diría que es una posibilidad pareja, ¿no? Porque los dos han tapado penales en algún momento. ¿Hace cuánto, hace mucho tiempo que no hay una definición por penales? Sí. Y de esta emoción, ¿no? Sí, pero hay que dejar claro que lo que dice Ramiro es correcto. Sí. Sí, sí se puede. Sí se puede. Sí, en todo caso, es lo normal es que le den la lista, pero tampoco es que sea obligatorio que le digan... ¿Estos son los cinco? Sí. Correcto. Los tres primeros definidos, los últimos dos todavía. En el momento van a definir los propios jugadores en la cancha del desligo. Y parece que va a tirar primero municipal porque Pérez se está cuadrando en el arco o es porque Erick se está demorando. Ya está yendo hacia la posición Erick Delgado. Ya no le duele nada. Se vienen los penales. Lo que le molestaba a Erick Delgado, me dice el doctor Julio Grado, será la rodilla que le habían operado y que cada cierto tiempo siente dolor ahí. Pero ya está bien para estos penales. Una aclaración de Víctor Hugo Carrillo, uno de los mejores árbitros. En los últimos cambios a la regla, ya no es necesario entregar al árbitro un orden de ejecución. Se hacen dos ordeos. Uno para elegir el arco y el otro para ver quién inicia. Esa es una de las... No tiene que dar la lista de cinco. Rezando Marcelo Brioni con un rosario en la banca municipal. Le va a pegar... Jorge Cazulo. Entra la fe, entra todo. Lo va a comenzar Crisal en esta definición desde el punto del penal. Para pegarle Cazulo en el primero. En la ida ganó Muni con gol de Zagua. Aquí en el Nacional ganó Crisal con gol de Lobatón. De penal, el primero será de Cazulo. Para buscarlo Crisal. Jorge Cazulo tapó Eric Delgado. El primero lo tapó Eric Delgado. La responsabilidad será de Lucas Simón. A ver, Ramiro me dijo que lo vio en las prácticas de Simón pegándole, ¿no? Es un jugador con una frialdad tremenda. Vamos a ver si la plasma ahora. Es el primero, ¿eh? Arranca en municipal Lucas Simón. Hay que patear, no hay que tocar. Mira el vuelo que está tomando esta. Con la opción de arrancarlo bien, veremos. Listo, Lucas Simón. ¡Simón! ¡Gol! De Deportivo Municipal. Pal uno. Es porque en Cristal cero. Muy bien, Pacheo. ¡Gol! 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 Vendrá Santiago Silva para Sporting Cristal. Muy nervioso Marcelo Brioni. Le va a pegar Santiago Silva. Listo en Cristal. Se paró bien un poco al medio, ¿no? Santiago Silva para pegarle. Le pega Santiago Silva. La mandó afuera. Segundo penal. Y segundo error, dígame. Están muy parados, mal parados para ser zurdo. Se perfiló totalmente mal, lo dijimos antes de... Luego de este error, no pudo más Marcelo Brioni, llorando de emoción el técnico de Municipal. Vendrá el penal ahora para Deportivo Municipal. Este penal es clave porque le saca dos de ventaja. Listo para pegarle Luis García. En uno más. Para darle García en Municipal. Para buscarlo García. ¡García! 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 Este arco sur fue el arco de la definición con la U. De Cristal con la U. 98. Ramiro. El último gol de Esidio. Claro. El año 1998. Quiso asegurar contra lo que es su característica Lucho García. Que coloca con un poquito de fuerza, pero acá le metió un fierrazo. Penny Grandazo llegó. Vamos a ver acá, Ramúa. Llegamos en vivo. Somos Gol Perú. 24 horas de fútbol. Le va a pegar el Chapu Ramúa. Listo el Chapu Ramúa para el Sporting Cristal. ¡Ramúa! ¡Gol! ¡Gol! La Sporting Cristal la había parado delgado. Es gol para Sporting Cristal. Quiso picarla, ¿no? Pincharla, como se dice, ¿no? Muy despacito. Muy despacio. O sea... No, no quiso pincharla, sino quiso colocarla, pero demasiado despacio. Y Eric se los anticipó. Lástima para Eric y para Municipal, ¿no? Estamos uno a uno en la definición. ¿Por qué no patean, Titín? Tocan la pelota, la cachetean. Para darle el zurdo, Gerson Vázquez. Se le mueve Diego Penny. Le va a pegar Vázquez. Para Municipal, Gerson Vázquez. ¡Gol! Teleportivo Municipal. Municipal 2, Cristal 1. En Galvez y en todos los equipos que... En Cristal. En Cristal también. Tenía muy buena precisión en pelotas detenidas. Con sutileza, ¿eh? Claro. Bien, claro. Penny se anticipa y quiere intuir, quiere adivinar. Y teniendo de la mitad para el otro lado el arco libre, la toca. A ver ahora. Este es clave, entonces. Calcaterra para pegarle. Listo Horacio, Calcaterra y la responsabilidad de seguir pensando en la final. Calcaterra contra Delgado. Calcaterra. ¡Gol! ¡Gol! De Sporting Cristal. 2 a 2. En la definición por penales. Listo Juan Diego González Vigil. No sé por qué creo que el último lo va a patear Zahua. Listo Juan Diego González Vigil. Para pegarle el Muni. ¡González Vigil! ¡Falló González Vigil! ¡Falló González Vigil! La opción sigue intacta. Están 2 a 2. ¡Falló González Vigil! Y ahora va Alexis Rojas. Para pegarle a Alexis Rojas en el Sporting Cristal. Listo Alexis Rojas. Fallaron García y González Vigil en Muni. Cazulo y Silva en Cristal. Le va a pegar Rojas. ¡Listo Rojas! ¡Gol! De Sporting Cristal. Le va a pegar a Dianzela en Municipal. Los dos últimos curiosamente son González Vigil. Y ahora Zela, ¿no? Los jugadores quizás. Los que nos demanen ser penados, ¿no? Claro, que tienen otra característica, digamos, no muy técnica, ¿no? Vamos a ver. Este penal decide, ¿no? Si hay gol. Empatan. Empatan 3 a 3. ¡Listo para pegarle a Adrián Zela! De frente a la pelota está Zela. Así está Soso. Así está Penny. Le va a pegar a Adrián Zeli la responsabilidad. ¡Zela! Cristal repite la final del año pasado. Falló el penal a Dianzela. Comenzó. Todo muy puesta arriba para Sporting Cristal. Fallaron. Sus primeros remates, Cazulo y Silva. Después, arreglaron la cosa. Fallaron en municipal. Falló García. Falló García.